8 de la mañana ya con 30 minutos en éxitos 93.9 ya es viernes Gracias a Dios que es viernes, fin de semana, mire, 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 what's the matter with you? El único que me sé, la tal no está ahí, no la puedo cantar toda Y aquí nos vamos con la mermelada Lady Gaga reveló que el secreto para su super piel Dijo que es llegar al cielo, sentir super rico en el chacachaca Y claro, una dieta saludable es lo que mejora su cutis Está fácil, ¿no? para tener un buen cutis Por otro lado, Luis Fonsi sufrió quemaduras Gracias por preocuparse y por sus buenos deseos Me quemé el brazo en la pirotecnia del concierto de anoche Pero estoy súper bien, los quiero Esto fue lo que puso el cantante en su Twitter Y ahora sí, ¿qué es lo que Aarón Díaz contestó cuando lo cuestionaron acerca de su fanaticada gay? Tengo muy consciente que tengo un público gay inmenso Y los quiero muchísimo Ese público es un público muy fiel Es un público que apoya muchísimo Claro, es una de las comunidades que gasta un buen de lana siempre, Aarón Y para toda la comunidad gay, les manda un mensajito Aarón Díaz De hecho, en este calendario salgo completamente desnudo Esa fue la mermelada tal y como es aquí en Éxitos 93.9 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video